¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo este maquillaje de Spider Woman. La verdad es que me gusta muchísimo este tipo de maquillajes, sobre todo para chicas que no quieran arreglarse demasiado o maquillarse muy exageradamente. Es un maquillaje totalmente normal, simplemente le estás añadiendo las patitas de araña y la verdad es que es bastante fácil de hacer, necesitas muy pocas cositas para poder hacerlo. Antes de continuar te voy a comentar que si te gusta el vídeo, por favor me regales un like, te suscribas al canal y por qué no, que me dejes un comentario con otro tipo de vídeos que te gustaría ver. Así que yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Para este maquillaje ya me he aplicado tanto la base como el corrector y me he hecho las cejitas, así voy directamente a los ojos. Primero voy a tomar este color hueso y lo voy a poner en todo el ojo para así que la base se quede bien sellada y asentada y encima los colores que ponga se vean mucho más vivos. Esto siempre lo hago con el dedo porque así queda mucho mejor pigmentado y como decía esto es para poder sellar la base que hemos puesto debajo y para que los colores que pongamos de encima al párpado estar de un color más clarito se vean más intensos. Bueno pues una vez hemos aplicado este color voy a seguir con uno marroncito, este es de un color de transición, lo voy a poner únicamente en la cuenca de los ojos con una brochita bastante gruesa. Esto simplemente lo hacemos para una vez que queramos aplicar colores un poco más intensos que sean más fáciles de difuminar. Bueno y ahora para continuar voy a tomar este color que es así como tierra anaranjado y también lo voy a poner en la cuenca del ojo. Bueno y ahora con una brochita limpia voy a difuminar todo esto. Ahora lo que voy a hacer es tomar un lápiz negro y maquillarme toda la almendra del ojo para así una vez apliquemos el polvo se pueda sellar y se vea aún mucho más negro. Bueno y una vez que hemos aplicado el lápiz negro ahora sí vamos a tomar una sombra de color negro, así lo vamos a sellar bien y vamos a hacer un poquito de difuminado entre la sombra negra y la naranja. Bueno y una vez que lo hemos aplicado de nuevo cogemos una brocha limpia y lo difuminamos. Bueno pues una vez que hemos acabado de difuminar todo esto vamos a coger exactamente los mismos colores el marrón, naranjado y el negro y vamos a hacer lo mismo pero en la parte inferior de los ojos. Bueno y una vez terminado esto vamos a delinearnos con lápiz negro la línea del agua tanto inferior como superior. Bueno y una vez terminado con los ojos ahora sí vamos a ir con las patitas de la araña. Yo lo que voy a hacer es primero dibujarlas con un lápiz blanco y luego las rellenaré con delineador negro. Esto es para primero ver qué forma quiero hacer y luego ya lo pintamos de negro. Lo bueno de maquillarnos primero con blanco es que si nos equivocamos es mucho más fácil de borrar si lo hubiésemos hecho directamente con negro ahí ya sí que hubiese sido muy muy complicado. Bueno y una vez que hemos terminado con las patitas ahora sí las vamos a rellenar con un eyeliner de color negro como decía el blanco es simplemente primero para dibujar y si nos equivocamos poder borrarlo. Entonces vamos allá. Si no sale perfecto no os preocupéis porque las patitas de araña tampoco son perfectas así que no hay problema. Una vez que tenemos hecho el dibujo lo rellenamos. No sé si estoy así muy bien para que lo veáis. Y ahí está una patita. Con las cejas sí que va a ser un poco más complicado. Primero voy a hacerlas de arriba. Creo que no estáis viendo nada porque me estoy tapando entera pero de verdad es que parezco miope. Tengo el pulso de un señor mayor. Me estoy quedando sin denay τη una y la y me. Casi voy a meter. Si no lo he querido. We were to get away. You can last me go cause I don't need you to shine. We were to get away. We were to get away. We were to get away. Bueno, mi recomendación es que si vais a hacer este maquillaje os aseguréis de que tenéis eyeliner suficiente Porque yo me estoy dando cuenta de que no es mi caso Bueno, pues para darle un poco más de realismo a nuestra araña Lo que vamos a hacer es coger un eyeliner de color blanco Que sea líquido sobre todo y vamos a darle como los puntos de luz de las patitas Gracias por ver el video Y ahora lo que voy a hacer es con el negro quitar un poquito de blanco porque es demasiado lo que he añadido Pero bueno, con el negro se puede arreglar Y ya por último lo que vamos a hacer es coger un pincel que sea triangular como este Vamos a tomar un poquito de sombra negra y lo que vamos a hacer es la sombra de las patitas de la araña ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y ahora ya para terminar con el ojo voy a coger unas pestañas postizas y me las voy a aplicar Por cierto si me veis los labios muy rojitos es que los tengo súper súper cortados Me he puesto un poco de vaselina pero en este tiempo que llevo maquillándome ya se ha absorbido así que está Y ahora ya así para terminar con los ojos me voy a poner un poco de máscara de pestañas Tanto en las de arriba como en las de abajo Para el rostro voy a utilizar esta paleta que viene tanto contorno, iluminador como colorete y así ya terminamos Y ya para terminar me voy a poner este labial en mate de color nude Hago esto porque lo que quiero es que toda la atención quede en el ojo ¡Gracias! While minim bueno chicos pues este es el resultado del maquillaje la verdad que me gusta muchísimo el resultado tengo que decir que como ya sabéis no soy una profesional en el sector del maquillaje simplemente es un hobby que tengo y me entretengo mucho haciéndolo pero seguro que habrá chicas que estas patitas les hagan muchísimo muchísimo mejor el problema que he tenido yo es primero que no sé dibujar muy bien y segundo que me estaba quedando sin eyeliner así que si vosotros queréis hacer este maquillaje por favor revisar primero que tenéis eyeliner suficiente porque si no es horrible pero bueno espero que os haya gustado de verdad yo me despido os mando un besito muy grande donde quiera que estéis y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!